Vamos a decirle que Supermercado Saramburo, ahorita estamos transmitiendo Supermercado Saramburo Ocampo, Ocampo entre Durango y Chiapas, y mire, esta cadena de supermercados muy sudcaliforniana contribuyó con esta cooperación de una vaca entera, completa, que el chef José Luis Benítez aquí explica cómo fue su cocimiento. Esto que estamos haciendo, normalmente se hace en lo que es Sudamérica, es un estilo de asado, normalmente se hace con cuero, aquí lo estamos haciendo sin la piel, con la pura carne, lleva un promedio de 12 a 14 horas. Es una red completa de 400 kilos de carne, normalmente se hace un animal de entre 300 y 400 kilos entre 10 y 12 horas de cocción.